Ahora. Aunque de origen incierto, el cultivo del olivo se desarrolla hace más de 7.000 años en una región entre Palestina, Creta y Egipto. Desde entonces, las técnicas de extracción del aceite han evolucionado de forma constante. Uno de los primeros métodos conocidos consistía en introducir las aceitunas bien maduras en un saco de tela. Un saco que se retuerce con fuerza por medio de unas estacas para exprimir el aceite. Otro de los primitivos sistemas de extracción es el de pisado, similar al método empleado con la uva. Consiste en colocar sobre una mesa con forma de canal inclinada un saco que contiene las aceitunas maduras. Para después, pisar repetidamente el saco hasta extraer el aceite. De igual forma, se pueden machacar las aceitunas empleando mazas o pesados cilindros de piedra empujados con la ayuda de unos maderos. Los griegos, en el siglo VI a.C. ya utilizaban una prensa que empleaba el principio de palanca para aumentar la presión ejercida sobre las aceitunas. El imperio romano aportó grandes progresos a las técnicas de elaboración del aceite de oliva. Los ingenieros del imperio desarrollaron el trapetum, molino que empleaba dos piedras circulares arrastradas por dos hombres y la prensa de cuña. La evolución, tanto en el cultivo como en la extracción de aceite, ha sido continua. Todas las culturas a lo largo del tiempo se han esforzado en conseguir mejores rendimientos y calidades en la obtención del denominado polomero oro líquido. El molino de piedra cilíndrica o cónica, junto a la prensa de viga y quintal, son el fundamento de todos los molinos construidos entre los siglos XVII y XIX. Con la aparición de los sistemas hidráulicos, se inicia una nueva etapa en la que la fuerza humana o animal es sustituida por la mecánica. En la actualidad, no sólo han evolucionado los sistemas de recolección con la incorporación de medios mecánicos de vibración que facilitan las duras tareas agrícolas, sino que la posterior extracción en la almazada se encuentra totalmente automatizada, con lo que se consigue una alta capacidad de producción que evita almacenar las aceitunas aumentando la calidad del aceite obtenido y además, una gran mejora en el rendimiento, limpieza e higiene respecto a los sistemas tradicionales. Gracias.